Música Estamos en la avenida del ejército, en la cuadra 12 y hemos venido a buscar a César Chao del Chifa Yungu, estamos frente a la Casa de la Juventud y vamos a buscar unos tallarines especiales de la cocina china tradicional, así que vamos a ver como los preparamos Música César Hola, bienvenido a México Bien, mi hermano Disculpa a la hora, pero se te ha sido un poquito tarde yo sé que ya están cerrando la hora de la muerte No hay preocupes Pero es el momento especial para que nos puedas mostrar cómo se hacen estos tallarines, ¿no es cierto? Sí, oye, te voy a invitar unos tres tipos de tallarines básico, tallarín que siempre comemos los chifas pero seco, saltado seco que la gente no se tiene el costumbre de comer a estilo que se sirve en la China, ¿no? ¿De qué parte de la China más o menos estamos hablando? Yo soy de Cantón, yo tengo ya treinta y tantos años en Perú que he venido de Cantón, pero viajo todos los años a la China, tres o cuatro meses por cuestiones familiares y aparte actualizarme en unas cosas Claro, siempre estar ahí en contacto con las raíces Claro, eso no lo hemos perdido Nunca Mami, vamos avanzando para demostrarte en la cocina de acá de Chifa Américo, mira, este es Maifan es un tallarín hecho base de arroz Ese es el clásico tallarín hecho de harina, ¿no? Y este también es sajofán, también es un casi fortuccine hecho de arroz Ya, pero vamos a empezar con un algo, esto, sajofán El sajofán, lo más importante que prepara el sajofán es el punto de sancochado, de cocinar el tallarín Esto es muy rápido, ¿no es cierto? Es muy rápido Toda la cocina acá es veloz Es muy rápido Y vamos a hacer este sajofán con lomo Con lomo fino Previamente, lomo fino Previamente, este es el aceite para calentar el sartén Acá tengo los lomos Acá tengo la verdura Alicionamos la verdura Verdura, tú sabes que es muy bien que la verdura se cocina a término medio Claro, que esté a punto crocante, ¿no? A punto crocante, sí Acá le estamos a tallarín Ahora, el secreto de esta cocina es tener todos los elementos a tiempo Ya cortados, preparados Y darle el punto final al huevo Aceite para que no se pegue Tenemos salsa de soya Ya O sea, un marito es espectacular, ¿no? En la cocina de los chifres Sí Ese es aceite de oliva que estamos usando últimamente ¿Aceite de oliva? Sí, oliva extravista Ni tres minutos No, eso en cuestión de segundos Claro, porque me imagino ahí también, en este caso, la pasta se cocina muy rápido Se puede perder, ¿no? Porque ya está Se puede perder Ya está cocinada Exactamente Es un plato Bueno Es un plato tradicional, ¿no? Tú me contabas, César, que más se come chancho, ¿no es cierto? Del cerdo en la china, ¿no? Exacto No tanto pollo, ¿no? No tanto pollo Muy bien Bueno, este es un platito Vamos sacándolo para la mesa A ver Póngalo por ahí, caballero Tenemos chancho asado acá Chanchito, qué rico Primero engrasamos el sartén Está bien caliente, ¿no? Un poco de ajo y pion Una cantidad de grasa ¿Le has puesto kion picado? Sí, ajo y pion Ajo y pion Los vegetales Ajo chino, col, pimiento Lo condimentamos ligeramente con un poco de azúcar Sal Porque en sí, esto no necesita mucho cocinado en las verduras Como siempre, ¿no? Le damos al tallarín Ahorita echamos al tallarín Ahí Buena porción, ¿no? O sea, ¿esas son las fuentes o son platos personales, César? Son platos normales Platos normales Ahora, me contabas que A la última hora le mezclamos el frijolito chino Ah, el frijolito chino Tu chifa, César, es más un chifa de amigos Es un chifa de compartir Y experimentar gustos particulares, ¿no? No, lo que pasa es que este lo canta de vuelta mi papá Ya Ya dejé bastante tiempo la cocina Pero me apasiona la cocina ¿Cómo lo hace por hacer ahora? Digamos que este ya es tu hobby Ya no es tu trabajo Prácticamente es un hobby Y ahorita es mi comedor ¿No? Ya, ya, ya Un comedor es un Es un buen comedor, ¿eh? Sí Un comedor de lujo A menos Es un buen comedor Bueno, es un Segundo tallarín Listo Seco Ah, este es el clásico Criollo, digamos Pero sin Sin jugo Sin jugo Todos son tallarines secos, ¿eh? Como se habrán dado cuenta La vamos de bo Este es un Tallarín Maifan Que mucha gente Acá no tiene costumbre De comer maifan Ajá El maifan es un Tallarín más dedicado Para preparar todavía Es mucho más delgado Es bien frágil, ¿no? Como siempre tenemos que engrasar Digamos que vendría a ser Como el cabello de ángel italiano, ¿no? Exacto Hay que tener buena fuerza Para poder manejar el wok Este Sí Cada cinco segundos, ¿no? Estos son los Chanchitos que vas a poner Ya Porque no suele mucha carne Tampoco Ahí Digamos que este es a otro fuego ya A otro fuego Primero a que Saltear un poquito esto Bueno, yo Ya tengo costumbre de esto Claro, tienes al ojo Mira, la muñeca está lista Este plato nos vamos a hacer A curry ¿Ves? Acá está el tallarín Bueno Todo, una vez Todo, una vez Tremendos platos, ¿no? Ahora, ¿está abierto El chifas, César Todos los días de la semana o...? Sí, los martes descansamos Puedes prestarme un trinche Por ahí No, no Está listo Sí, no tengo Martes es el día libre, digamos Sí, el martes Es un día libre Que también ya Tomo mi descanso Para Para dedicarme a otra cosa Este es el curry El curry lo puedes comprar En cualquier lado El curry El curry tradicional Ya envasado Es un curry que está mezclado Si te gusta bastante Puedes echarlo Tampoco no mucho Y el secreto de todo el curry Hay que echarle un poco de azúcar Para dar un toque de sabor Para equilibrarlo, ¿no? Finalmente Equilibrarlo Sí Aceite de ajogolí Pero tampoco no mucho Es muy bueno tener Pero no hay mucho Le damos fuego Eso es lo que le da el color Y el sabor al tallarín, ¿no? Sí ¿Desde los cuántos años Cocinas esa? Ah, yo Por necesidad Cuando yo vine a Perú Mi tía me enseñó a cocinar Desde los nueve años Para 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 Susistir Gracias a ella Ahorita cocino muy bien Es chifa ¿Y qué fue de la tía? Escribe en Canadá Tiene noventa años Es mi madre política Ah, mira Que me he educado de mejor manera A la mala, pero A la fuerza A la fuerza Y ahorita ya aprendí a cocinar Esa es una cocina ¿Ves? Esa es tallarín al curry ¿Ves? Maifán al curry Maifán al curry Le salpicamos unos ajogolí Perfecto Esa cocina bastante sana Tranquila, ¿no? Sin tanto Sí, súper Complicarse Esto es maravilloso Por eso Bien servido Miris Ahora, ¿eso es para una persona? No Eso es familiar Claro Es algo familiar Eso es para compartir Ah, sí Sí, sí fue Compartir siempre en la mesa Eso de porciones individuales Es, digamos Algo también muy nuestro ¿No? Porque normalmente se sirven Buenas porciones Buenas fuentes Para compartir entre todos Y ir comiendo De un poco De cada cosa Ya podemos ir a probar esto Vamos a la mesa Espero que te va a gustar No, de todas maneras Esto no Vamos con esto Bueno, antes de empezar a probar estos maravillosos platos Que nos ha hecho nuestro amigo César Vamos a hacer un agradecimiento especial a Taxi Internacional Que nos garantiza seguridad las 24 horas del día Y que forma parte del equipo de Infusión No, Infusión agradece a Taxi Internacional Por transportarnos las 24 horas del día Por las diferentes localidades de la ciudad Así que, César ¿Por dónde empezamos? Tú eres el especialista Bueno, yo creo que empezamos con el Zajofán Con lomo Lomo fino Ahí está Ahora Bueno Los términos de las palabras Para nosotros a veces Pues se nos hace muy complicado ¿No? Mira Vamos a los chifas Leemos una serie de palabras Fan, King, Cholón Juan, Hong, Lang Y al final regresamos a lo mismo A comer nuestro arroz chafa Nuestro tallarín saltado Exacto Yo quiero que tú les expliques Que tú eres el especialista Tú eres chino Conoces bien esta cocina Bueno, mira ¿Cómo pedir en un chifa? Pedir siempre hay que sugerir por el cocinero O por alguien que conoce bien el tema de chifa Y pedir principalmente ¿Qué carne te gusta comer? Si te gusta carne Ese es el punte de lomo fino Salteado con este arroz Que está hecho de tallarín Como frattuccine Muy agradable Pero es importante que sea la textura Eso lo define la calidad de la ecuación De este plato O sea Que es la textura Para ir al chifa digamos Primero saber ¿Qué tipo de carne quieres comer? Si quieres ir por el lado del lomo Preguntar ¿Qué platos con lomo tienes? Así es ¿Y con qué? A ver ¡Wow! Siente la textura y aroma que tiene este plato todavía Y no tiene que ser salado Si es muy salado Bien equilibrado La textura La textura La textura La textura Porque mucha gente no sabe cocinar Y otros cocinar más de la cuenta Y la sal ayuda a deshidratar Y termina siendo Todo seco Como si fuera un aguadito Un aguado Exacto El sabor ahumado es alucinante Eso es el wok Es importante de fuego El fuego Lamentablemente en las casas Y ahí si por ejemplo Los chifas tienen la dégala No tenemos esa fuerza pues ¿no? Del formillón De ese quemador Que se tienen los chifas Obviamente Venieron chifas también Muy divertidos Porque tenemos una serie de platos Para probar y pasarla bien ¿no? Si este lomo Mira está muy La textura Todo está en su punto Buenísimo Bueno podemos seguir probando Vamos a seguir probando El taberín clásico Seco A ver yo porque Ya lo como siempre Siempre te de médico Tú ya lo conoces Con un poquito de chanchito de asado Nomás Para hacer dieta Hay que tener cuidado Pero la cocina chifas No engorda tanto No salgo que abuse de las pastas Pero lo ventajoso Es la cantidad de vegetales De hortalizas Que se emplean Y esas sensaciones mezcladas Lo equilibran Lo equilibran El sabor y olor De textura es distinto De verdad que no es Lo común del chifa Maravilloso Y lo más espectacular es este Ese es a curry Eso si Es un maifán a curry Para sangochar Lo que tiene mucho cuidado No se sangocha Cácilmente hay que ponerlo Aguapórnomo Para mantener la textura Claro porque si no se deshace Se deshace muy rápidamente Y a cualquier día Puedo venir a visitarme Américo Yo te invito No solamente nosotros No solamente nosotros De hecho todos los que nos van Toda la gente Que nos están viendo a través de infusión Vengan al comedor A este chifa de César Porque la cocina es distinta El trato y el cariño Que le hace a los elementos En su cocción Y esa Esa base que tiene histórica De lo que es una buena cocina china La transmite en sus platos Y nos vamos obviamente Muy contentos César Muchas gracias No hermano Ha sido un placer Ya sabemos que Contamos con un Espectacular Cocinero Tradición china En Trujillo Después de cuantos años Se está cocinando Casi 30 años En la cocina Así que tiene la experiencia De sobra No me preocupes Y seguimos disfrutando De estos maravillosos platos Que me voy sorprendido Tallarines En este caso Hasta fettuccini Si se puede decir así Secos Una nueva forma de comer La pasta china En los chifas Seguimos Gracias a ti